Y ahí el que está ahí al borde de todo ¡Uf! 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 ¡No te vi! ¡Es un asesorista! ¡No era te digo! ¿Estás traído? Decime en la oscuridad, decime que no te estás tocando El chabón flasheó cine porno y sabe como que es que... ¡Miriquita! ¡Roma of the world! ¡Roma of the world! ¡Quién uniformes! ¿Masetro está bien? ¿De dónde es? De de de... De de... ¡Oh no! No, ¿o se tildó o habla así? De 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 de... ¿Dónde? Habla así. Habla así, perfecto. ¿De Belvedere? Belvedere. 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 Es una casa de Harry Potter eso, ¿eh? ¿Infinno? Ah, perfecto. Belvedere. Pero es Pokémon. ¡Belvedere, yo te elijo!